Desde Houston, Texas, el niño más cumbiambero de la plaza, DJ Boyd ¡Suscríbete! Ven a bailar conmigo, nena, cumbia la mano para bailar Ven a bailar conmigo, nena, cumbia la mano para usar Si esto es este dolor, no se confunda Ven a bailar conmigo, nena, cumbia la mano para bailar conmigo, nena, cumbia la mano para bailar Ven a bailar conmigo, nena, cumbia la mano para bailar Ven a bailar conmigo, nena, cumbia la mano para usar Vamos a bailar señoras y señores, aquí está, se viene Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Arriba voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Arriba voy, voy Arriba voy, voy Estás escuchando al DJ Los Perón de Houston DJ Boy El único y original 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 Ya llegó el manicero Ya llegó Ya llegó el manicero Ya llegó ¡Suscríbete! Ya llegó el manicero Ya llegó ¡Suscríbete! 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 ... 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